Hola, soy María José Cabrera, soy Policía Nacional, llevo 11 años en este cuerpo maravilloso y actualmente estoy destinada en la Jefatura Superior de Policía en la Delegación Provincial de Participación Ciudadana. Y diréis, ¿qué es Participación Ciudadana? Pues os voy a contar, es una unidad de prevención donde se complementa de cinco planes. El plan director, donde llegamos a todos los colegios e institutos, donde damos charlas de prevención de drogas, violencia de género, bandas juveniles, riesgos en internet, acoso escolar, ¿a quién les damos? A los profesores, a los adolescentes y a los padres. Otro de los planes que tenemos es nuestro plan mayor, que llegamos a todas las residencias y con los mayores. Tenemos el plan turismo, que se compone de todo el tema de los hoteles y el turismo, esa información, le damos prevención, folletos, etc. Luego tenemos el plan colectivos, que llegamos a todos los colectivos que tengamos en nuestra ciudad. Y luego tenemos el plan delitos de odio. Con estos cinco planes, lo que hacemos es, realmente, la función de Participación Ciudadana es ser el enlace preventivo de la ciudadanía. Somos un referente donde puede contactar el ciudadano con nosotros, le podemos dar herramientas o simplemente llevarle a la unidad especializada donde necesite esa ayuda. Eso es lo que hacemos. ¿Y sabéis qué es lo más importante? Que necesitamos gente como vosotros. La policía os espera. Gracias. 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 Gracias.